ESPENALES FURRENCIAS 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 Hola Hola Soy Sergio Para una y media Perdona, nuestro primer concierto del equipo de Amelie El Sabón nervioso Y bueno, hace un rato ya amasada con ellos Son muy simpáticos Oli es del Barça, me acabo de entender No le pegáis, a Oli no se entiende Nadie es perfecto Pero bueno, tiene un gorro muy mono que me va a firmar Si, le vamos a hacer una pascarta a ella Que pone, te cambies tu pistola de juguetes No me doy pistola de juguetes por la segunda Se ha empezado a partir del club Una pascarta de vida Es que hay... Así que este capítulo es el ajo que no lo hemos pasado Pero bueno, no lo hemos pasado Estamos peseando verlos y darlo todo ahí Así que son muy guays Y la pena es que se hacen 5 temas Me parecen mucho Había problemas cuartos y alimentos Pero no pasa nada, por eso estamos en Jair ¿Vamos a Jair? El 8 de octubre Esto es la primera toma del concierto Hola de nuevo Hola Hola Se os va a olvidar decir que en Facebook tenéis un club de fans He enseñado por este ¿Qué es eso? Sí Que se venga a venir un club de fans El de Toledo Pero le vamos a cambiar No recuerde Cuando más gente nos contiene Es que... Animaros a escuchar lo que se nos va a gustar Que nos gusta la pena Y nos responden a la pregunta ¿Puedes llamarme? En un club de fans He de nuevo La máquina... ...porque tenemos miedo por esta mesa de... Yo... Cuando hay un concierto Pues... Bueno tenemos miedo de que... No se llora Pero... Pero no... Esto no salía mucho Para que... Yo lo damos que vive a Buenos Aires Son del marco Cuatro gotitas La gente tiene vueltas secreto Además, lo hemos visto En la primera Y por una genética llueve Así a Sol Es que ahora vas a esclerar Puedes que sigan tirando mi tiempo tan loco y absurdo por todos los bares Puedes llamarme o darme por muerto si siempre que llego ya no queda nadie ¡Hasta luego! ¡Es verdad que ya estamos grabando! ¡Suscríbete!